Aunque sigas viviendo Aunque tengo, te daré una limosna Como a cualquier mentiro, pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado, hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar, no me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Si tuvieras vergüenza Si tuvieras vergüenza ¡Gracias!